¿Qué es la Liga de la Justicia? 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 ¿Cuál es la Liga de la Justicia? ¿Qué 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 es la Liga de la Justicia? Y dices, ¿cuál es la Liga de la Justicia? ¿Qué es la Liga de la Justicia? chingón, el escritor de Justice League America. Y de repente llegan los extremis y dicen, wey, va a haber madrazos. Dices, está Lobo, está Black Canary, está Killer Frost, está Vixen, está Choyques de Atom. Dicen, wey, Lobo, wey. Los madrazos van a estar chingones. Y de repente, ¿sabes quién le gana? El wey más cabrón era... Ay, se me va el nombre de un pinche robot. Ay, no me acuerdo cómo se llama el wey, pero es un wey que es todo de metal. Y dices, wey, ese wey más cabrón de todos los extremis, es el wey que no se tienta el corazón para agarrar hachazos a sus propios compañeros. O sí, pero sí, los escena a la mitad. Nermation, la secretion, decimation. Ok, un auténtico soft. Cabrón. Y de repente se empiezan a agarrar a madrazos con Vixen. Ok. Y dicen, tú, ¿qué me vas a hacer a mí? ¿Qué es de metal? Y de repente ves que a Vixen le empiezo a romper la madre. ¿Para qué? ¿Cómo? Sí, te acasas de que, no mames, wey. O sea, Vixen es cabrona, pero no mames. O sea, acá dices, ¿qué? El poder de los gemelos fantásticos en forma de un rinocionante bien cabrón. No, no, no. Se empieza a agarrar a madrazos y de repente ves en el suelo a este cabrón, Lord Havok. Lo ves en el piso y te dice, ¿cómo me derrotaste? Cometí un error cuando mataste a Degaton. Le dijiste que no era metal, que era tu piel. Y se ve en los avatares de Vixen una ranita venenosa. Gracias de que con el contacto con la piel, te envenenan. Madrazo que te iba dando, wey, o madrazo que me ibas dando, te ibas envenenando solito, pendejo. Y de repente, The Ray, el nuevo personaje gay que nunca había sido gay, The Ray, está hablando con Dream Slayer. Y Dream Slayer es como que un wey que no sabe qué. Es que mi poder está en cabrón, que yo ya no sé, la única manera de salvar al mundo, porque si no las vendió perda de gaton, era, este, que era Lord Havok, era, pues, salvar a todo el mundo. Por eso estamos en su planeta y en su dimensión, para que no pase lo mismo que pasó con el nuestro. Pero solo los puedo salvar si congelo el tiempo y están en el equivalente a Sokovia. Por eso video receta que se llama Sokovia, es el equivalente a Sokovia, wey. Porque está alrededor de Sandia, o sea, Sandia, está, no me acuerdo que otros países así raritos. Y así que dices, wey, agarraste el arco más chingón de la Justice League Europe, con los villanos más cabrones. ¿Y lo acabaste con escupida de rana? Estás, ya me cabroné, va, es una mierda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!